¿Qué te parece Oltra como entrenador? Personalmente, tengo el placer de conocerle. He escuchado a Alfaro, que lo ha tenido, y me ha hablado muy bien de él, que es un poco el entrenador y están sus éxitos en segunda división, consiguiendo ascensos con dos equipos. Es un técnico que conoce la categoría y con dos ascensos. Sí, la verdad es que la tiene cogida, no ha conseguido muchos ascensos y ojalá que pueda conseguir otros más, otros más en el año que viene. ¿Qué objetivos te marcas para la próxima temporada? A nivel individual, intentar jugar prácticamente todo. No va a ser fácil, pero es mi ilusión y por lo que trabajaré y después conseguiré el ascenso en primera división. ¿Cómo se siente uno al tener que dejar compañeros? Que no van a estar aquí. Bueno, pues la verdad es que se han ido a ganar los cedidos, ¿no? Y bueno, es un poco triste, ¿no? Porque hacemos una relación, por ejemplo, con Montal. Y bueno, la verdad es que no le gusta a nadie, ¿no? Te gustaría seguir al lado de ellos y bueno, ahora solo falta esperar a ver quién más va a salir. Y bueno, seguiremos teniendo contacto y teniendo esa confianza. ¿Qué mensaje le darías a la afición de cara a la próxima temporada? Yo esté con el equipo, que me venga animado, como animado a hacer de temporada. Y seguro que así será más fácil conseguir esa confianza.